Ay, ¿para qué da esa fiesta del NIC? Pero Dios mío, da para mucho, para mucho. Tenemos aquí a Natacha Riva, que ella es concejala del Ayuntamiento de Algarrobo, también buenos productos en Algarrobo, muy bienvenida. Pues nada, es un placer estar esta mañana, bueno, ya a mediodía, casi las 3 de la tarde, aquí con vosotros en mi pueblo vecino, en Sayalonga. Hay que pasar por Algarrobo para llegar a Sayalonga. Hay que pasar por allí, sí. No puedo terminar la entrevista ni empezar sin preguntarte si te gusta el NIC, pero, hombre, es un manjar delicioso y bueno, que ahora está en su momento y la verdad que sí, que tanto el NIC, pero la mermelada de NIC, pero el bizcocho con NIC, pero, es decir, tiene mil y una utilidades en la cocina y ese no lo he probado. Yo tampoco, pero me he probado. ¿Hoy lo probaremos? Hoy lo probaremos. Claro que sí. Natacha, Algarrobo, muy cerquita y Algarrobo también tiene algo muy característico que son sus tortas de Algarrobo, aunque no tiene un día especial de la torta de Algarrobo, pero durante todo el año la torta de Algarrobo la consume gente de la Axarquía, gente de fuera y sobre todo muchos extranjeros, ¿no? Sí, la verdad es que gastronómicamente hablando la torta de Algarrobo es nuestra insignia y, bueno, efectivamente está a niveles internacionales de promoción gastronómica dentro de Sabor a Málaga y, bueno, la verdad es que nos sirve también como promoción del propio pueblo a llevar además el nombre de la torta de Algarrobo con productos de la zona, como le pasa al Nispero, ¿no? La almendra, el aceite, la harina... El alcalde te está requiriendo, el alcalde de Sayalonga te está requiriendo... Gracias.